Todo lo que ha hecho en cine y televisión, pero tiene unas piernas horribles, es Sarah Jessica Parker. ¿Y por qué? Porque son unas piernas muy delgadas y muy musculosas. Entonces es otra cosa, y esta es mi opinión personal. Ah, esa, esa, tengo otra más, pero bueno, hablando de Jessica, de Jessica Parker, las piernas que son muy musculosas, señoritas, eso pierde el sexapin, ¿ok? A los hombres en general, en general, porque hay gustos para todo, pero en general a un hombre le gusta que el muslo sea definido, o sea, el cuádriceps, la rayita por fuera del músculo, se ve sexy. Cuando ya son unas piernas súper musculosas, unas piernas muy delgadas, que tienen una pantorrilla, que tiene más huevo que Ronaldo, eso se ve muy feo. Entonces tengan mucho cuidado porque no quieren pasar, mire, por ejemplo, ya unas piernas bien delgadas con esas pantorrillas bien fuertes, eso no se ve bonito ni se ve sexy. Y otra de las mujeres...